¡NICO, PERDÓNAME! Con el dolor a cuestas, familiares despidieron a Nico Peralta, quien a sus 11 años perdió la vida en la explosión del mercado San Pablito de Tultepec, Estado de México. ¡No, no! ¡No lo vi! Tras velarlo por dos días, su abuela y su sostén finalmente pudo sepultarlo. En tanto, el gobernador del Estado de México, Herubiel Ávila, prometió apoyar a los afectados. Cada locatario recibirá 550 dólares al mes hasta que se reabre el mercado. Pero son ellos quienes piden se endurezcan las medidas para trabajar en la industria de la pirotecnia. Y ver si realmente estamos aptos para adquirir un permiso de esta magnitud. La Procuraduría General de la República investiga violaciones a la ley de fuegos y explosivos para deslindar responsabilidades en esta tragedia. Pero para este analista está claro que el ejército mexicano es el principal responsable. El ejército no solo supervisó, sino avaló la obra, pero incluso los materiales para construcción, la separación entre los puestos. La Secretaría de la Defensa Nacional es también la encargada de supervisar y vender nitrato y clorato de potasio y azufre, componentes fundamentales en la fabricación de pólvora. No es la misma materia prima que trabajábamos hace 20 años, 30 años, a la que estamos trabajando ahora. Sí puede ser más reactiva la materia prima de hoy en día. Francisco Cruz coincide en que los fuegos pirotécnicos actuales son más potentes, volátiles y peligrosos, pues se crean con químicos restringidos. Hay problemas de omisión, hay problemas de negligencia y por lo tanto hay problemas de corrupción de todas las autoridades, pero para mí hay un responsable, es el ejército mexicano. Tultepec tiene el 40% de los permisos en el país para la fabricación y almacenamiento de pólvora y ahí la producción y comercialización de estos productos continúa. Pese a que el ejército es el encargado de hacer cumplir la ley de fuegos y explosivos, hasta ahora ha guardado silencio y son los legisladores quienes exigen medidas puntuales para prevenir y evitar tragedias como la de Tultepec. En la Ciudad de México, Paulina Gómez-Bulchiner, Univisión.